Fíjense, estamos sobre calle San Antonio, detrás de la rotonda de ingreso a Gualeguay, que era lo que les contábamos un poquito cuando salimos desde la terminal de Omnibus. Ustedes observen cómo están intentando los autos pasar, pero fíjense hasta dónde llega el agua. Y les comento algo que vendría a ser positivo para los vecinos con los que nos ayudaron a poder circular por esta zona, porque el agua corre muy, muy fuerte. El agua empezó a bajar, o sea, lo que estamos viendo ahora no es nada comparado con lo que pasó durante el día de hoy, digamos, en cuanto al nivel del agua. Vecinos que se ayudan entre ellos para poder salir o entrar a las diferentes calles, vecinos que se ayudan para poder cruzar muy amablemente, nos dijeron por dónde teníamos que caminar, cuál era el lugar que teníamos que pisar y en cuál no. Pero fíjense con la fuerza con la que corre el agua en esta zona. Y le voy a pedir a Nahue que gire a mi derecha, una vez que terminemos de mostrarles ahí cómo entre ellos se ayudan con el tema de la circulación. Vieron, enseguida vuelven a cerrar la calle para que sepan que no pueden pasar. Quiero que a mi derecha observen cómo vecinos en este momento están sacando el agua de su casa. Hay un desnivel por aquí, así que me voy a mover con mucho cuidado. Ellos son de Buenos Aires, pero eligieron venirse a vivir aquí en 2003. Es decir, que ya pasaron la situación del 2007 y ahora nuevamente se encuentran con esto. Fíjense cómo con una manguera están sacando el agua de adentro de su domicilio. ¿Cómo le va? ¿Cómo es su nombre? Hola, ¿qué tal? Víctor Pasos es mi nombre. Víctor, nos contabas un poquito fuera de aire el tema de que ustedes se vinieron a vivir aquí en 2003. Así que ya pasaron 2007 y ahora otra vez. Pasamos la inundación en el 2007, que tuvimos un metro y veinte más o menos durante tres días cuando llovieron 605 milímetros. Y bueno, creíamos que no iba a pasar más. Acá hicieron un canal, el famoso canal periurbano, que bueno, que ese canal aparentemente no ha funcionado porque seguimos inundándonos. Está bien, esto es un agua que viene, es todo algo antinatural, pero todo lo que vos quieras tendría que haber tanta, tanta inundación como hay. Está todo, o le va inundado, bombas que están quemadas. O sea, es un desastre, es un desastre. Y yo desde el año 2003 que vinimos hasta hoy, no he visto una sola obra de infraestructura de desagües, no lo he visto. Lo único que hacen, sí, limpian los desagües, los limpian, los limpian, nada más. Pero no he visto desde la avenida Iliga hasta acá, no he visto ninguna obra que haga bajar el agua, o sea, que no lo inundemos. ¿Qué vamos? Valén. Estamos viendo imágenes de cómo corre el agua aquí afuera, de su domicilio también completamente inundado. ¿Hasta dónde llegó el agua en la jornada de hoy? Y hoy te puedo decir que tuvimos más o menos unos 35, 40 centímetros. Más o menos va hasta acá. 35, 40 centímetros nos está mostrando la marca hasta dónde llegó el agua. Y además llegó en toda la casa. ¡Qué locura! Porque fue, en un momento entró en el baño, después ahí pusimos unas bolsas que no dimos abasto, y ahí, viste, empezó, 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 y bueno, ya llega el pito momento que te entregás. O sea, que no sabes qué hacer. ¿Qué fue lo que más afectó del domicilio? Porque estamos hablando de ese nivel de agua. Y muebles, el horno, muebles, tuvimos que subir esta heladera que es nueva, después tenemos todo lo que es... ¿Tuvo miedo, Valén? Hacer casas viejas, pones blotting, todo lo que es el blotting allá, afecta todo, o sea, te va afectando a poco, y a medida que vas subiendo el agua, vos vas subiendo las cosas, vas viendo a ver qué... Me imagino que deben estar prácticamente sin dormir esa gente, Valén. De hecho, y bueno, y te vas renovando con los muebles, vas poniendo muebles que duren más, no hay otra, otra no hay. Pero bueno, es lo que te digo yo, del año 2003 que vinimos nosotros, hasta hoy, desde la avenida Ilía para acá, no hay una sola obra que vos digas, puede el agua salir bien, tranquila, no, no hay, no hay, no hay. Cada vez que llueve tenemos que estar con miedo de que venga, que el barrio que está atrás, que es el barrio Pancho Ramírez, ese barrio tiene el mismo problema, entonces, ¿cuál es el tema? El agua que está ahí, por decantación, baja el agua y pasa para acá, es así. Ese es el motivo por el cual corre con tanta fuerza acá. Ustedes, por supuesto, imagino que no pudieron salir de su domicilio. Yo salgo, mirá, tengo, como es mi cuñado acá al lado, que también tiene un problema, así que salgo por la casa de otro cuñado, por arriba salto y bueno, y cuando tengo que por ahí hacer algo. Pero no sé, no sé, esto es una cosa que no va más. Y pasan gobiernos, pasan gobiernos, pasa uno, pasa... Porque no es el drama de que sea uno y sea otro. El tema es que cada vez es peor. Pero bueno, sí vamos a hacer. Imagino el momento en el que empezaba a ingresar el agua, otra vez esa angustia, otra vez ese miedo de decir, por favor, que no se repita. Entrás a, viste, pensar, vale la pena, vale... Pero sí, tenés que seguir, no tenés otra. Tenés que seguir, otra no hay. O sea, si no tenés que cerrar la puerta y irte. Pero no, no podés. ¿Con quién vive, Vale, Anaís? Y además después, ver todo el, viste, proceso, que queda toda la mugre, que limpiar todo, que... Bueno, te podés imaginar lo que es esto. Ya lo hemos pasado, no una vez, lo hemos pasado, en el 2003 ahora, lo hemos pasado 3, 4 veces. O sea, sabemos lo que... ¿Usted vive con su mujer únicamente? Mi señora y mi hijo. Y mi hijo ahora vive solo, pero bueno, pero está acá, viene, viste, también. Pero bueno, menos mal. Así que bueno, y mi madre que vive en el fondo, que más alta la casa. O sea, que esos, zafamos por ahí. Pero bueno, no hay otro. No, por favor, que tengan buenas noches. Muchas gracias. Vecinos, con sus testimonios, que déjenme remarcar que pese a toda la situación que están atravesando, con mucha amabilidad nos atendió, con una sonrisa también, para poder explicarnos la situación que atravesaba fuera de cámara y permitirnos contarla en la pantalla del 11 también. Así están en estos momentos. El agua corre muy fuerte en este sector. Recién daba la explicación él respecto al barrio que se encuentra aquí cerquita, y producto del cual el agua pasa para este lado con tanta fuerza. Los autos intentan circular por las calles y no hay forma de que, por lo menos por esta calle, que se llama San Antonio, puedan hacerlo. De hecho, nosotros no queremos movernos mucho por las veredas porque no sabemos exactamente cuáles son los desniveles. Pero fíjense cómo las personas intentan caminar. Guardan agua y que ahí hay un desnivel. Fíjate que hay un escalón. Ahí estamos. Sí, díganos. Vos decías recién que están cerca de la rotonda del acceso a Guareguay. ¿Cómo es la situación? Porque sabemos que hay mucha gente que pasa por Guareguay y sí o sí tiene que pasar por la ciudad para ir hacia el lado de Victoria, para ir hacia el lado de Ceibas o para ir hacia el lado de General Galarza. Bueno, se están utilizando diferentes desvíos. Ya vamos a dar cuenta de eso también. Se están utilizando diferentes desvíos. Lo que sí les puedo decir es que hay bastante poco tránsito vehicular, poco acceso a Guareguay, por lo menos aquí donde nosotros nos encontramos. Es más que nada, hasta el momento lo que hemos visto, personas de aquí, de Guareguay, que intentan regresar a sus domicilios. Pero lo que es, bueno, camiones, esas cuestiones que se suelen ver mucho circular por aquí, por Guareguay, en esta oportunidad, o por lo menos en este horario, no se está viendo mucho. Sí se utilizan diferentes desvíos, de los cuales ya les estaremos contando en detalle respecto a eso. Pero la situación es esta, en esta zona de la rotonda. Nos pareció muy importante mostrarles también, bueno, la casa de los vecinos y cómo los ciudadanos intentan de una forma u otra poder circular, ¿no? Fíjense que yo me mojé hasta arriba de la rodilla, para que ustedes se den una idea de la cantidad de agua que hay aquí. Hasta arriba de la rodilla me encuentro completamente empapada. Vale, muchísimas gracias, excelente el testimonio de este vecino, excelente, mostrando la triste realidad que estamos viviendo en este momento, ahí estamos viviendo más imágenes. Fíjate, no, fíjate, no, fíjate, estábamos viendo las imágenes, el desvío que están, camiones, no sé si había un colectivo por allá atrás, no alcancé a ver, pero... Guarda, mirá, 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 mirá cómo caminan. Claro. Hasta la rodilla. Hay mucho tránsito vehicular, o de tamaño, de gran porte de vehículos, que pasan... Chicos, ustedes son vecinos de aquí, perdón que los interrumpa, ¿no? ¿Son vecinos de aquí también? Sí, vivimos por acá cerca en el Pancho. ¿Cómo se encuentra su barrio también, que está perjudicado? Hasta acá de agua estamos. Las casas todas inundadas, la gente se ayuda entre los vecinos, la municipalidad no hace nada tampoco. ¿Y ahora hacia dónde se dirigían? Ahora vamos a mi casa, donde vivo yo, con mi tía, a ver si está inundado o no. ¿Están ayudando entre ustedes para ver cuál es la zona más afectada? Por ejemplo, vos que te estás yendo a lo de tu tía. Sí, sí, estamos viendo a ver si está inundada ella también. Pero por lo visto cómo está el agua allá, sí. ¿Cómo fueron las pérdidas? ¿Cuáles fueron las pérdidas en tu casa, por ejemplo? Sí, llamesa, los sillones. Por suerte, los colchones se pusimos arriba de los roperos, la heladera. Pero después todo perdido está. Bueno, ahora nos vamos a ir para allá para dar cuenta de todo. Muchísimas gracias. Hay un pancho ahí mucho, está todo inundado. Sí, fue uno de los barrios más afectados. Gracias, gracias. Bueno, testimonio precisamente del barrio. Sí, 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 totalmente. Vamos a ver si hasta dónde podemos ingresar con el vehículo y después, por supuesto, a pie para poder dar cuenta de lo que está pasando allí, que como bien nos decía este chico, este joven, tuvieron la posibilidad de salvar los colchones porque los pusieron arriba de los placares. Así que imaginen la cantidad de agua que debe haber ingresado en ese barrio. Gracias. 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 Gracias.